Entonces, continuando con lo de filtros, ¿verdad? Con lo de filtros, ¿cómo se llama? Y listener, como les mencionaba, los filtros nos van a servir para filtrar el request del usuario. Entonces, en el ejercicio que nosotros queríamos hacer en esta ocasión era de... ¿Cómo se llama? Hacer un... Logging. Un login, digamos. Entonces, que ese filtro determine si puede ver la página siempre y cuando esté autenticado. Ahorita el primer requerimiento va a ser solo que esté autenticado para poder ver la página, digamos. Si no está autenticado, entonces no va a poder ver la página, digamos. Y ahí vamos a agregar lo de qué es lo de los roles también, ¿verdad? Entonces, teníamos este ejercicio, ¿verdad? Lo que es la parte de la teoría, como les mencionaba, ¿verdad? Favor revisarla o chequearla, ¿verdad? En lo que sería... Sería acá, ¿verdad? En la parte de Servlet Avanzado, sería Servlet Advanced. Aquí en esta lección es la que toma una hora, ¿verdad? Más o menos verla. Si le pueden dar un vistazo, van a entender más lo que voy a estar haciendo ahorita. Ahí explica la parte de la API y un poco de la teoría. Sería bueno descubrirla, ¿verdad? Ahorita, por cuestiones de tiempo, no voy a verla completa, ¿verdad? Sino que voy a realizar un ejemplo y en eso nos vamos a pasar. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un fil. Vamos a crear... Bueno, lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, vamos a crear acá... Primero vamos a utilizar, digamos... Bueno, ya teníamos, ¿verdad? Teníamos un BIM ya, ¿verdad? En una aplicación anterior que era para... Que tenía un usuario, que tenía usuario, se llamaba la tabla. Tenía nombres, apellidos, tenía... Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, ¿verdad? Y tenía un ID, ¿verdad? ID. Vale. Quizás vamos para ver... Para que vean la reutilización del código, quizás vamos a importar esa librería, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Verdad? Aquí en los proyectos recientes creo que estaban. Era este que se llamaba... ¿Cómo en los últimos ese se ha usado? Se ha usado. Cruz JCTL. En el Cruz JCTL creo que debemos utilizar. También se ocupó y también se ocupó en... Aquí, ¿ves? ¿Se acuerdan que teníamos el Cruz JCTL modelo? Acá. Que este tenía el BIMS y el BIMS tenía el usuario. Y aquí teníamos unas... Que manejábamos, quiero ver qué es lo que se manejaba, no me acuerdo. Ahí solo el insert quedó. Solo para manejar los puros... ¿Cómo se llama? Las consultas. Las consultas. Solo para eso y ahí lo mandamos a llamar con la etiqueta JCTL, ¿se acuerdan? Va, entonces, esta vamos a agarrar de base para... Porque no quiero volver a inventar la huelada. Me voy a mandar el comité. Hice un cambio aquí en el modelo. Bueno, todavía no. Hagamos un cambio nada más en este BIMS de usuario. Voy a agregar... Vamos a agregar... Lo que sería otro campo más, que se va a llamar de tipo string. En donde se va a almacenar lo que es la clave. Y vamos a almacenar, vamos a crear otro más, de tipo string, que se va a llamar correo. Bueno, estos van a ser opcionales, digamos, vean. Los demás sí son obligatorios, ¿se acuerdan? Entonces, voy a agregar los zettel y los getter para esas dos propiedades, vean. Aceptar acá. Estoy todavía en ese proyecto que se llamaba CRUDJSTLModelo. Entonces, ahí agregué esos dos campos, vean. Porque no quiero volver a volver a hacer todo. O sea, no, pues el hecho de llave es reutilizar código también, vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer, vean? Entonces, digamos, ahí hice los cambios. Lo voy a mandar del modelo, voy a mandar el cambio. Para que lo tengamos, vean. Vamos a mandar. Y aquí sería, ¿cómo se llama? Cambios modelo, vean. Quizás no le gusta eso de que me haga maximizado, fíjense. Eso creo que fue lo que me acabó, también. Y lo vamos a mandar, vean. Vale. Entonces, este... Sí, yo creo que me pasó lo mismo. Ya. La maximicé. Bien, empezó a dispararse el CPU bastante. Sí, sí, sí. Vale, entonces acá, digamos, el CRUDJSTModelo lo envío. Y vamos a buscar acá cómo se llama en la dependencia. Voy a agregar ese proyecto y le voy a decir, va, miren. Entonces, vamos a utilizar el que se llama... Voy a hacer un query por CRUDJSTL, ¿verdad? Entonces, sería este. Este sería el que necesito yo, vean. Me dice I. El 1.snapshort, ¿verdad? Ese lo voy a agregar, vean. Entonces, mi PON se modifica acá, ¿verdad? Y aquí ya estaba. Ya me agregó este CRUDJSTL y me agregó cómo se llama la versión, ¿verdad? Utilizando cómo se llama una property por acá, ahora quiero ver. El filtro sample dice 1.snapshort. Aquí está, vean. Este project version, acá me lo agregó, ¿verdad? La versión 1.0 snapshot sería el que voy a utilizar, vean. Vaya. Entonces, ya con eso ya tengo, puedo utilizar ese BIM, ¿verdad? Ya no lo tendría que volver a programar porque estaba algo triste. Lo único que sí voy a hacer es pegarme a la base de datos, vean. Y hacer este... Voy a pegar al Oracle. Que sería la 172, 16, este, 10, 22, creo que era. Es DSRDB. Y es el app igual que 1. Voy a pegar la conexión. Yo voy a pegar. 22 era... Sí, 22. Aquí solo que yo ya tengo otro setting de red, vamos a ver. No, estoy bien 16 días Ah, ya sé Me voy a dar cancel acá el proxy Como aquí tengo fijado un proxy acá Entonces tengo que hacer la excepción Eso es lo que no he hecho Tendría que hacer porque aquí tenían a 153 Entonces sería 172 Lo que podría hacer es así Manejar un bloque Voy a manejar algo así Vamos a ver si me deja Haciendo un asterisco al final Vamos a ver si así me deja pegarme 16, 10, 22 B, C, R, T, B App Voy con uno Y vamos a ver si me deja Voy a recortar el pack Sí, miren Pues eso era Va, entonces voy Me vengo acá a la tabla Que era esta Y aquí necesito Adicionarle una columna Entonces voy a adicionar la columna Este de Se va a llamar clave Y es de este tipo Y va a ser de ¿Cuánto podría ser? Unos 50 caracteres Digamos Y esta se le va a permitir NULL Va a poder ser nula En este caso Porque ahorita no Ya estaba creada la tabla Y para hacer todos los cambios Hay que cambiar todas las aplicaciones Y ya no van a dejar de funcionar Las otras aplicaciones Como ejemplo ¿Verdad? Al final de cuentas Va, entonces ahí Clave Ahí está clave Que es de Varchar de 50 Voy a agregar otra columna más Que sería este De tipo también Varchar Que va a llamar correo Y que esta va a ser De un tamaño De unos 100 caracteres Le voy a agregar Que puede aceptar nulo Va Ahí tenemos Entonces ya con eso Ya podemos seguir trabajando En nuestro ejemplo Entonces Fíjense que quizás También viendo la situación Vean Los nombres y los apellidos Pero necesitamos también El Porque ahí podría ser El usuario Sería el correo Y la clave sería el password ¿Verdad? O podemos agregar un campo Que se llame también Usuario Como tal ¿Verdad? Porque puede diferir Del correo Digamos ¿Verdad? Quizás agreguemos La columna de usuario Aprovechando Que estamos acá Se va a llamar Usuario Va a ser de tipo Varchar Y este va a ser ¿Cuánto pusimos Una clave? De 100 O de 50 De 50 50 fue Vale Entonces eso nos obliga A nosotros A modificar Este El proyecto Este de Cruz JCTL Model Y Agregarle El campo Usuario Este van a ser Opcional Finales Vean Y voy a agregar Al final El Ketril Sector Vale Y ahí estamos Entonces aquí Debo un commit Debo un commit Y quedándose En todo lo que Tenemos Vale Entonces Ya con eso Entonces podemos pensar Nosotros en la pantalla Esta De Una pantalla De login Aquí tenemos El index Sobre esta página Podríamos nosotros Hacer Acá solo le pediríamos Al usuario Ingreso al sistema Vamos a llamar A esta página Ingreso Al sistema Aquí sería Sistema de usuario Vale Entonces acá ya podría yo venir Y Generar un formulario Web Todos Y aquí lo vamos a mandar Este A ejecutar A la Al login Digamos Va a ir Al login Y ese va a ser Un servlet Vamos a poner Form 1 Vale Y aquí en medio Del formulario Vamos a crear Una tablita Agarramos una tablita Que va a ser De Dos filas Dos columnas Y el tamaño Esto lo voy a poner A uno Que así Que tenga Form de tabla Vale Aquí este Header No lo voy a poner No me agrada Lo voy a poner así Y sería Usual Un Dos puntos Y aquí Un input text Vea Y aquí Y me voy a llamar Usuario ¿Verdad? Va a ser De tipo text ¿Verdad? De ahí Sería clave Le agarramos Este input text Aquí va a ser Un input text Solo que De tipo password Ahí sería Clave Y le decimos Creo que De tipo password Ahí tenemos Me hizo falta Una Siempre me hace falta Una fila Para Ponerlo post Bueno Bueno Borro este Botón Vean Y este ¿Cómo se llama? Aquí le vamos a poner Un call span Vean A ver Este No Tendría que ser En este El Pulse Pan Adobe Y aquí vamos a poner Enter el botoncito Agarramos el boton Lo ponemos por acá Entrarlo Un submit Va y ahí ya más o menos Vamos teniendo Lo que es el ¿Cómo se llama? Lo que es este El formulario Aquí le podemos aplicar Un estilo en cascada Vamos a copiarlo Del proyecto de web Que teníamos acá Copiamoslo Para que no vaya quedando No quede tan chulón 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 No Está Pelado Entonces Solo voy a copiar El estilo en cascada Que tengo acá Y lo voy a pegar acá Vaya aprovechando Que ando por acá Voy a crear una carpeta Que esta va a ser Donde va a estar La aplicación Se va a llamar App Toda la aplicación Las pantallas Van a estar acá Y este Este index Va a ser público O login Me puedo poner Como sea Index Está bien Así me gusta Vale Entonces aquí Solo le voy a aplicar El estilo en cascada ¿Cómo se aplicaba? Aquí está ¿Cómo se aplica? Que a mi se me escapa Eso a veces Que se llama Quiero ver La página App Formulario Este Formulario de usuario Vaya Y aquí le aplican En el header Algo así sería Algo así sería Para copiar Y lo vamos a pegar Acá en el header De abajo el título Y sería el estilo Entonces de manera Que hoy ya podría Yo darle un run Acá Solo para ir viendo Como va quedando El relajo No lo agarró El estilo en cascada Que salga No No te han traído Pusar un archivo Quizás lo puse Oye Entonces Vamos a ver Este está en el Index Y este Index No, no Este está en el otro No por el que estoy Estoy poniendo De nuez Este no Nada que ver El otro Index El de acá Acá se dice Y el estilo Si ya lo copié Si ya lo copié Está todo feito Por cierto Va a decir Va a sistema usuario Ni modo A ver si ustedes Le pueden modificar algo Yo no soy muy bueno Para esto Pero Para mientras ahorita Para que no se vea Tan feo Así va a ir Aunque puede ser Que se vea más feo Así Vayan De ahí ¿Qué más? O sea Aquí Podemos tener una región Ya como ya conocemos JCP2 Vamos a poner una región Para capturar los errores Y toda la cosa C2.gif Vean Test Bueno que aquí Ni hemos agregado La dependencia JTSTL Cuando estamos en Maven se me escape Ahorita no la tenemos Si se dan cuenta Como agregué Los del modelo Ya de un solo Me agrega Low4j De una vez ¿Se dan cuenta? Entonces yo podría Entonces yo podría Agregarle explícitamente También si yo quiero Ahorita ya me la agrega De una vez Voy a agregar JCP2 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 Ahorita ya me la agrega Y voy a abrir el pongo Y voy a ponerle que es Voy a agregar Bueno low4j Explícitamente Lo voy a agregar aquí en dependencias los 4J los 4J entonces ahorita ya se los cambia el colorcito ya no está como gris sino que directamente entonces ahí tengo ya mi dependencia vale ¿qué más? aquí estábamos diciendo que el login la pantalla del login vamos a mandar a llamar bueno aquí en el CIF estábamos aquí decíamos test aquí le decíamos errores si existe 90 errores digamos 90 errores o sea un arreglo de errores para que manden entonces lo vamos a pintar acá aquí lo puedo pintar como ustedes crean conveniente yo me acuerdo que la técnica que estábamos usando es un order release creo que era release item y acá hacíamos un for each c dos puntos for each items le decíamos aquí los errores y la variable actual le llamábamos error nada más este incluso hasta podríamos ya ver si lo metemos en otro proyecto y podríamos ya para volverlo o sea poderlo jalar ya en otro proyecto y ya esté esa plantilla de un solo y que así se llame como un tipo como que estamos diseñando un mini framework o algo por el estilo sería que organizarse pues prácticamente entonces aquí ya le digo voy a pintar con un CIF del error y acá le voy a poner como se llama un style y aquí podemos hacer algo más genérico para los mensajes digamos de login o sea algo como por esta parte podría ser se me ocurre podemos manejar acá que si viene como se llama mensajes le vamos a poner mensajes y acá sería mensajes y aquí sería como se llama mensajes mensajes y aquí sería mensajes si se dan cuenta se ve feo ya porque muchos códigos pues entonces ahí vamos a imprimir los mensajes para eso va a servir entonces se me ocurre o yo la solución que daría para este tipo de situaciones bueno aquí cambiamos el color antes de que lo pase aquí sería con blue entonces yo vería esto es más fácil nos venimos acá a webinf creamos una carpeta y aquí le llamamos como se llama jsp f fragmentos de jsp y me creo dos paginitas una jsp que se va a llamar errores simplemente y otra paginita que se va a llamar mensajes y bueno eran fragmentos realmente quiero ver si son fragmentos los dos eran páginas de segmentos y eso se me fue la onda entonces que voy a poner acá simple y sencillamente me vengo acá a la página de index y voy a quitar eso de iber voy a quitar entonces los errores son este código que iba a evaluar los errores lo corto de acá y lo pego acá en errores acá en esta sección aquí iría para evaluar los errores si se dan cuenta no es necesario que vaya el tag library solo va el puro código y como lo tiene el index ahí se va a reconocer y lo mismo para los mensajes lo corto de acá y lo pongo acá vale entonces ya solo me resta acá entonces sirva no lo voy a incluir digo yo entonces c2.import url y ya le digo o si no puede ser este quiero ver sería webinf mensaje webin jspf errores errores punto jsp lógicamente el tag library si tiene que ir aquí pero si no no va a funcionar va entonces c2.import la misma historia url y aquí le digo bueno va a ser similar a esto solo que mensaje y así a la otra vez que nos toque hacer otra página con mtcp entonces solo copian eso ya para el otro lugar y ya lo usan más fácil va entonces acá incluso podríamos decir podríamos crear otra página más aquí en los segmentos estos que realmente era así ve jspf son si yo no los creo como jsp ahí es indiferente realmente y este va a ser como se llama tag library taglibs va a crear así como los otros para que no se vayan a confundir tag library aquí solo nada más esta tag library la que voy a utilizar la voy a cortar de acá y la vamos a poner acá en el taglibs la voy a poner acá solo eso y aquí voy a ir agregando más tag libraries que utilizo entonces me vengo aquí al index y aquí en el index agrego incluyo puede ser aquí abajo del page le digo aquí siempre dos puntos c dos puntos import bueno que ahí si entramos en una redundancia porque si es cierto entonces si así lo incluimos si creamos esa paginita tag library entonces no podríamos utilizar c dos puntos import sino que deberíamos hacerlo así debería ser como este jsp dos puntos include digamos page y aquí le digo webinf jspf y aquí le digo taglibs para que siga funcionando porque si no si no o sea como el cimport lo manda a llamar se está incluyéndose en jsp include y en los otros si podríamos utilizarlo así o lo utilizan con include también ahí como decíamos si ya lo vemos ahorita entonces ya tendría bueno ahorita no mostraría nada nuevo realmente solo veamos que compile correctamente todo vale entonces este el único problema de hacer eso es de que ahorita cuando volvamos vamos a poner c2 puntos algo ya no va a funcionar va entonces ahí está la pantalla armada entonces ahorita el servlet que va a manejar el login digamos teníamos un servlet que habíamos utilizado previamente creo yo bueno creemos un servlet este si no nos quitamos de este entonces vamos a agregar acá un servlet que se va a llamar exactamente el login servlet ¿verdad? login servlet este ¿cómo se llama? el buff va a ser va a estar mapeado en login nada más dijimos login vamos a dar finish vale en el modelo creo que teníamos ya nosotros por acá utilitario tenemos un conector oracle con este lo vamos a manejar entonces como ya lo tenemos importado este conector oracle lo vamos a modificar para hacer el método de login para no estar codificando tanto aquí otra cosa vamos a reutilizar vamos a crear el datasource acá hay que crear el datasource ¿cómo se creaba? o sea lo voy a copiar del que ya teníamos realmente para no estar ahí con el wizard ni nada de eso entonces lo voy a copiar de acá este se llamaba aquí en el meta-inf tenía esta la parte esta de resource y aquí lo voy a copiar eso lo voy a poner en el otro country y entonces era se llamaba jdbc app entonces yo le voy a poner aquí jdbc login y vamos a llamar para variarlo un poco bueno y solo que estaba apuntando la 22 si estamos bien en ese caso vale entonces ya tengo ahí como se llama la parte esa de permítame tengo ya la parte esa del datasource también dentro de lo que sería la aplicación acá vale entonces ¿qué más haría falta? antes de hacer el servlet de login entonces necesitamos crear el método de negocio me voy a CRUDJCTL y me voy a programar el método de negocio sería el conector Oracle acá lo que podríamos hacer nosotros para ya no tener que inyectar desde el servlet digamos del login el datasource podríamos manejarlo de una manera diferente quizás vamos a hacer eso entonces acá vamos a hacer aquí vamos a decir lo siguiente para poder llamar a ese datasource le vamos a decir insertar código y le vamos a decir este pero no tiene para manejar la parte aquí lo vamos a hacer mira vamos a hacer un artificio para mandar a llamarlo como manual digamos desde acá ya tener el datasource aquí de un solo pues ya inyectado digamos de alguna manera que es utilizando como se llama el initial context y todo eso para ya no tener que inyectar en el servlet sino que el servlet solo se comporte para nada más para la parte esta del procesamiento de si se pudo loguear o no digamos entonces podemos crear como se llama vamos a crear un componente más aquí en utils le vamos a decir como se llama un vamos a decir otro verdad estoy todavía en CRUDJSTL me voy a venir como se llama a web no tiene nada este web pero no me habilita varias opciones como estoy en doncast bueno ni modo lo que se me ocurre hacer a mi es lo siguiente voy a crear una clase desnuda este es un artificio utilizando el IDE porque así entonces aquí le voy a poner conector falso solo es para generar este conector falso solo es para poder accesar al datasource como lo hago solo le digo aquí insertar código use database y entonces este database me va a permitir a mi como se llama este adicionar una referencia a ese datasource quiero ver server datasource no me aparece ninguno aquí le vamos a poner déjeme ver porque aquí debería estar uno llámen generéis local código y referencias no me parece debería aparecer el datasource ese que ya teníamos creado pero no ni modo entonces sería JDBC dijimos login bueno aquí datasource este es el nombre de la variable datasource quiero que apunte a esta IP y le voy a decir ahorita sí y le voy a decir que me genere como se llama el código de lockup que es el que quiero copiar en resumidas cuentas vale entonces este codiguito de lockup con este voy a obtener el datasource yo lo voy a copiar y lo voy a meter acá al final por acá vale solo que aquí vamos a agregar una constante al inicio vamos a agregar una constante por acá queremos private static final string y aquí vamos a ponerle dsnamever para el datasource el nombre del datasource y que este debería ser JDBC login digamos y aquí es que lo voy a tomar entonces de manera que acá al final voy a poner a mandar a llamarla constante con enver y aquí le vamos a sumar más dsnamever y ahí me va a devolver el datasource con eso ya podría utilizar ese utilitario lo podría manejar ¿verdad? y hacer unos pequeños cambios en lo que ya tenía por si quiero utilizar alguna de esas funciones ¿verdad? prácticamente ya no necesitaría utilizar el parámetro datasource sino que simple y sencillamente como se llama voy a sustituir todas las referencias a ds o sea quito el parámetro voy a sustituir todo lo que dice datasource ds lo voy a reemplazar le voy a hacer control h y le voy a decir que ahí en vez de ese parámetro no va a ir nada ¿verdad? eso sería lo primero otro no un montón de lados hoy la referencia de ese punto ¿verdad? le voy a decir que todas esas me las sustituya por sería getDatasource getDatasource data source punto y lo voy a reemplazar a todo y yo lo voy a guardar como está en un método estático ese es el problema vamos a vamos a hacer un pequeño cambio entonces le voy a decir private static y de ahí falta todavía un errorcito por acá que este encontrar usuario por id este ya no lo llevaría esta referencia ya no iría y ahí estamos vaya quiero ver aunque aquí fíjense que estaba viendo yo que se puede mejorar esta parte donde dice return generated keys para que nos devuelva de un solo lo que nosotros necesitamos ¿verdad? la key de un solo sin necesidad por aquí obteníamos lo que era el robo id ¿se acuerda de esto? entonces podría ser un artificio que ahí estuve estudiando que es así miren sería así string y le digo que lo que va a retornar es la columna id que es la que va a generar quiero ver si prepare statement column indexes tenía que había otro que era column names column names se prepare statement de esa manera sería lo quiero ver ah es con new sería new así entonces eso ya me retornaría de un solo el id cuando venga acá entonces ya de un solo podría ser acá ya no necesito hacer esto sino que solo sería como es un integral el id sería un integral entonces podría obviar esta parte pues para obviar esta sección de acá ya no la tendría que poner entonces solo aquí sería el id como integral solo que aquí le diría getint y ya con eso yo podría obtener el id y hoy solo lo fijo como se llama en el usuario entonces aquí digo yo cid diferente de null que de hecho lo va a hacer ¿verdad? entonces aquí lo fijo le digo usuario punto setid y le fijo la idea aquí no es necesario fijar comprobar si es null eso es lo que me sugiere la api de llave solo ahí un solo sería fijar el valor vale eso es porque el que ha sido generado es el id entonces yo solo especifico el nombrecito de la columna que ha sido generada para eliminar eso y ya con eso nosotros ya tenemos como se llama ya tenemos digamos una versión nueva que ya no necesitamos nosotros darle como se llama el datasource porque aquí ya lo estoy leyendo entonces utilizo este método que es un lockup hago una búsqueda digamos dentro de lo que se conoce como la tecnología JNDI de lo que es como se llama el Java Naming en Director Interface entonces busco en el directorio de JNDI busco el nombre DSNameback que en este caso el DSNameback es JDBC Login que eso lo tenemos en el context en el context de la aplicación acá que de hecho tenemos dos porque el wizard me agregó la otra parte me agregó este datasource y a este lo voy a eliminar porque no lo voy a usar lo elimino y solo me quedo con el otro pero lo que tendría que modificar en ese caso es agarrar web XML y modificar también y aquí estoy la referencia que estoy utilizando es datasource y no como se llama no sería datasource sino que sería JDBC como dijimos Login eso así habría que cambiarlo para que no nos dé cloud vaya con eso entonces yo ya utilice esa clase que les decía yo que el falso conector ya no la voy a utilizar la voy a borrar porque no la voy a usar solo era para generar el artificio ese o sea más el uso de la herramienta pues digamos entonces ya estoy listo entonces ya puedo codificarme la secuencia de Login ya en el conector Oracle como sería la secuencia de Login como se les ocurre que sería pues ahí sería de ver como se llama algo así digamos sería que me tienen que dar un objeto usuario probablemente ¿verdad? pueden dar un objeto así sería public me va a retornar un usuario Login lógicamente usuario ¿cómo se llama? Login digamos hacer Login y le van a dar probablemente un objeto usuario ¿verdad? y lo que voy a hacer este no sé aquí sería el usuario completo el usuario esta es la salida digamos primero va a estar en null ¿verdad? y ya cuando lo consulte va a estar lleno con toda la información ¿verdad? digamos ¿verdad? vale entonces acá ¿qué sería de hacer? o sea es decir podría ser de que yo consulto de un solo algo así como un select asterisco from usuario where este user igual y clave igual ¿verdad? y si eso me retorna diferente de null entonces quiere decir que tengo un usuario ¿verdad? y si no me retorna nada quiere decir que no no encontró el usuario entonces no puedo loguearse entonces le digo mide usuario y password inválido ¿verdad? ese podría ser así como simplista digamos ¿verdad? entonces voy a agregar ese código acá ¿verdad? entonces creo otro query por acá ¿verdad? digo public static final string ¿verdad? le digo query usuario o by sería by usuario clave igual y entonces aquí ya le digo select asterisco from usuario where ¿verdad? usuario igual al valor que me den y clave igual a lo que me estén dando algo así va entonces en base a ese query voy a hacer acá el todo la la tramafaja este ¿verdad? entonces sería el connection y el prepare statement ¿verdad? algo así voy a copiar este el encontrar por ahí es parecido de hecho sería hasta acá el final ¿verdad? aquí lo voy a meter ¿verdad? ¿qué hago? primero el prepare statement obtengo el datasource y la conexión de ahí hago el query pero por usuario y clave ¿verdad? entonces aquí le paso como sea el parámetro uno sería el usuario creo que que teníamos usuario y el otro es el clave entonces le digo usuario entonces le digo user.get usuario pero aquí sería set y string sería y lo mismo para el otro parámetro que es la clave que es un string ahorita todavía no hemos encriptado la clave ojo con eso de ahí que hago bueno ejecuto el query y entonces aquí vengo y digo este result salida sería result le voy a poner para que no me con result y la salida va a ser result también va entonces aquí que me hace falta bueno consulto para ver si hay nombres apellidos el id la fecha de nacimiento y me faltaría el correo el correo como es opcional entonces crearía algo así como esto sería sí si resul resul set no sería rset si el resul set get string y el correo si viene el correo diferente de null en ese caso lo fijo el resultado result punto set correo y le fijo el correo le digo rset quizás para hacerlo más sencillo porque si no voy a hacer dos veces la misma consulta aquí sería el correo entonces solo le digo acá me fijo aquí y aquí le digo correo y aquí ahora le fijo correo de un solo va el usuario y la clave o sea es decir si entro acá entonces ya podría para qué consultar la clave result punto set usuario lo que me están dando la entrada el usuario y result y result punto set este clave la clave que me están dando de la entrada porque es lo mismo vale vale aquí lo que se puede hacer es hacer algunas validaciones podríamos generar una excepción digamos en dado caso de que no vaya el usuario no vaya la clave aunque todo eso ya debería ir contemplado en el servlet vale y entonces ahí ya tendría prácticamente el proceso si este objeto result es diferente de null quiere decir que tengo un registro y entonces me lo va a devolver eso sería la situación si no si viene null entonces no hay login prácticamente no encuentro usuario vale entonces ya ahorita a ver si me vengo el servlet vengo el servlet y hoy si hago lo que tengo que hacer vale la ruta de éxito a donde lo voy a mandar en el caso que sea éxito éxito va a ir digamos a pleca app pleca digamos este welcome digamos welcome .jcp ahí iría si hay fracaso fallo si hay fallo a donde lo voy a mandar lo voy a regresar a index vean jcp vaya y acá entonces ya realmente este print writer no lo voy a utilizar en lo que se refiere a nada no lo voy a usar sino que solo voy a evaluar acá entonces aquí vengo entonces digo bueno entonces string usuario a ver igual request punto get parameter usuario de ahí string clave igual sería la clave me están dando vale de ahí la paliación es correspondiente vean val usuario entonces sería aquí usuario diferente de null aquí usuario slant mayor que cero y ahí lo mismo pero para la validación de la clave vale y entonces ahí sí se cumplen las validaciones val usuario val usuario val usuario y val clave entonces paso a la otra etapa en caso contrario solo lo voy a este bueno necesito acá también una variable que sería la outcome outcome que esta va a estar inicializada en fallo digamos o lo pongo en null pues digamos ya es tarde ya vale entonces acá en el caso de que hay un error entonces pongo aquí el outcome el outcome lo voy a fijar en fallo vale en el caso de que se cumpla acá entonces el outcome iría a éxito ah pues así es que trabajan la mayoría de frameworks así van con usted con puro texto van las cadenas van ruteando hacia donde quieren llegar y todo aquí es manual pues prácticamente lo que estamos haciendo nosotros va entonces éxito y fallo va en el caso del fallo o sea necesitamos devolver en cualquiera de los dos casos digamos necesitamos bueno para el éxito lo vamos a mandar a la pantalla de éxito entonces tendríamos que mandar un listado de mensajes si es que lo queremos mandar y aquí sería listado de errores también listado de errores podríamos hacer un server que ya tenga todas esas cosas para solo estarlo heredar de ese server también así ya no estamos porque hay un montón de veces hacemos lo mismo repetir el mismo código prácticamente esperenme que se me ha trabado acá array ahí está inicializar en 0 y acá le voy a poner también mensaje en el caso como se llama de los errores entonces aquí también necesitaría el objeto de sesión http sesión http sesión http sesión http sesión y aquí en base hay que ver qué tipo de errores son si este val usuario igual igual como se llama false si este es que da false entonces errores y aquí le digo usuario es requerido si el otro si el val clave es igual igual false entonces sería la clave requerida vale y qué más acá entonces si entro acá es que va a tener al menos un error en esta zona estaría en al menos un error entonces solo le digo sesión punto set attribute es que es el índice del repositorio de maiden vale entonces aquí podría generarme otra constante este este sería errores igual errores y así lo va a recibir allá solo que este lo voy a poner público y el otro que sería mensaje porque los puedo entrar en constantes porque voy a ver si hago un servlet que de ahí heredemos entonces ya lo estoy metiendo en constantes para voy a meter esto en una interfaz y ahí lo vamos a manejar se me está ocurriendo ahorita un diseño entonces por eso aprovechando la situación vaya entonces acá lo que voy a decir es voy a adicionar los listados de errores lógicamente y se va a llamar errores vale de ahí como se llama al final lo que vamos a hacer es decir vaya string o sea sería como se llama el response con el response redirect ya no sea en redirect y aquí sería entonces le voy a decir get este servlet context get context name context buff map este sería como se llama el outcome ¿verdad? low com si low com si así sería vale ahí lo voy a redireccionar ya después de eso solo ahorita ya solo me queda prácticamente quiero ver acá en el éxito hacer la transacción del usuario pues entonces aquí primero digo bueno mire necesito crear un objeto usuario ahorita inicial usuario ese como se llama recibido recibido igual el usuario va este el que recibo entonces recibido set este usuario el usuario que me han dado el recibido la clave la clave que me han dado y ahí hago la transacción va entonces usuario este este es el como se llama el remoto o sea consulta la consulta y ahí le digo conector oracle y ahí le digo como se llama el método ah ya se lo que pasa ahorita es que no le hemos hecho estático ese método para no instanciar pues no que solo usar el conector así no más como un facade entonces hacer login y lo del usuario sería el usuario recibido y eso va a devolver el usuario completo vale entonces ahí digo bueno si aquí viene la siguiente evaluación si la consulta es diferente de null entonces estamos ante la presencia realmente aquí sería o con éxito en este caso ahí lo había puesto arriba pero realmente tenemos que meterlo y evaluar que venga o sea que primero vean lo mando acá vean en caso contrario lo vamos a mandar a fallo y vamos a agregarle iq usuario y password inválido lo com sería fallo en este caso vale y que más en los errores errores punto al le voy a decir usuario clave inválidos si ahí sería y de ahí lo demás lo meto en sesión verdad quiero ver porque aquí en este caso ya en el else ya no entraría entonces tendría que meterlo en sesión acá de un solo entonces le diría sesión punto set attribute y aquí le diría errores y le pongo los errores en sesión porque sería solo un error en ese caso y los mando a index en caso de que este como se llama fue éxito verdad entonces entro acá entonces le digo sesión punto set attribute de ahí entonces acá vamos a poner el usuario va a crear otro mensaje ese sería public static final string usuario y entonces aquí sería entonces la vamos a poner en minúsculas usuario sesión así se llama usuario sesión bueno 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 y aquí sería como se llama el que he recibido el resultado de la consulta bueno ahorita todavía no estamos ni hemos llegado al filtro que es la otra parte que nos interesa vamos a unos 5 minutos más si tienes 5 minutos más vale entonces lo meto en sesión el usuario usuario sesión lo metimos con ese nombre y entonces hoy la página de welcome nos falta procrear que no la hemos creado entonces acá en app creo la página de welcome digamos una TCP que se va a llamar welcome ahorita nos vamos a conformar con que pinta el usuario vamos a ir cerrando con tantas cosas que tenemos ahí se dieron cuenta que no tenemos ahorita ningún usuario clave ni nada de eso puesto todavía quiero ver este index es el que quería copiar el estilo encascada para el otro lado para que no me vea tan horripilante bueno que ese estilo encascada está feo realmente va ahí entonces le voy a poner un un h6 más chiquitito porque es muy grande aquí le decimos c2 puntos out value y aquí le pongo bienvenido como se llama usuario sesión punto usuario y aquí le pongo entre paréntesis le pongo usuario sesión para que me pinte el nombre completo así que el objeto completo la representación me pone el nombre completo vale vale entonces ahora voy a compilar voy a compilar el proyecto que se llama CRUDJSTL porque ese es el que el que tiene la dependencia de la lógica del negocio y después voy a compilar el otro al menos cuando hagan cambios porque no estoy seguro si lo va a recompilar y todo vamos a ver ahorita si esta super lento esto vale para mientras agreguemos una clave a un usuario de esto pero le voy a decir view data y no tienen ahorita nada creo la clave le agregamos las columnas no es que cambien el IP le agregó columnas y la clave le agregó clave correo y el usuario jfermando y de ahí el usuario jfermando le voy a dar comita ahorita solo ese vamos a tener a los demás habría que ponerle o generarle uno va entonces ya compiló el otro proyecto quiero ver si ya lo compiló entonces voy a darle a este al filtro lo voy a compilar también y lo voy a ejecutar para probar lo que tenemos ahorita no tenemos el filtro todavía hecho que yo creo que mañana nos va a tocar solo con que probemos que haga login y rechace el login también entonces voy a decir lo de room va entonces aquí si le doy así a entrar no me está pintando los mensajes vean quiero ver que hizo ajá filtro sampling deberían pintar ahí o sea errores y al ingresar y todo eso los errores acá no como que usa algo mal ahí no incluimos ahí tablibs jsp dijimos lo voy a hacer con include quizás al rato jspf errores y mensajes va a salir haciendo así lo voy a hacer solamente el pusista de roble jsp va entonces como que como que el color es rojo como es rojo vamos a ver y saben que es lo que no incluimos en la página y eso si ya lo teníamos en la versión anterior es de que no borra los mensajes fíjense no sé si se fijaron hay que borrarlos una vez ya los pintaste borrarlos aquí ve entonces c2 puntos remove vamos a mapar errores scope igual sesión una vez no hizo falta y también en el en el de mensajes también sería hacer lo parecido por acá no 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 hoy evaluamos nuevamente creo que puede ser un problema estilo encascada que no nos pintona El usuario requerido La clave requerida Va, entonces Le pongo acá Digamos este J Fernando Y le digo Era Welcome1 Me lo voy a entrar Usuario clave inválido Vamos a ver si es que nos está reventando A ver Si quieren seguimos mañana Si aquí nos reventó Algo está mal Vamos a ver GetWriter ha sido Llamado para esta respuesta Aquí está Unable to get connection Dice No podemos establecer La conexión de entrada y salida Creo que está apuntando A la 22 Estará apuntando a otra dirección IP Ese es el problema que tenemos Por eso es que digo que no podía Me volvió nulo el objeto Vamos a ver A donde está apuntando Y JDBC Login Welcome1 Dice Está en la 22 JDBC Login Dice Y aquí en el webin JDBC Login También Pero con minúsculas Con mayúsculas No con minúsculas Ya nos había funcionado Pero ahorita es un error De que no puede Como sea Mandarlo Vamos a bajar el toncap Yo creo que como que el toncap No nos ha dado cuenta Que Vamos a volverlo a subir Queda una cosita aquí En algún lado De estar el eliz Ahí tengo algo así En alguno de estos No cerramos Algo Pero bueno Eso lo vemos después Ver Eso lo probemos Otra Fernando Usuario clave inválido Si Voy a revisar Que ahorita Como que El problema Es Pero no da nada Y esa contraseña Le pusiste a ese usuario Si Voy a ir con uno Le puse Voy a ir con uno Está Fernando Es Fernando Ah pues está bien O sea que si está haciendo Consulta Yo veo el dundo J Fer Fernando Fernando es nada más Pero sin la N Y aquí Voy a ir con uno Ahí está Ah eh Así que va a estar dando Duro por gusto Vale Aquí no sé Por qué no me puso Las demás cosas Ah es que como Creo que Solo era aplicable Para el H1 Entonces Y ahí está Entonces ahorita Ya tenemos eso La siguiente parte Agregar el filtro El día de mañana Le voy a dar un commit Por si lo quieren ir viendo Voy a ver si ya lo traigo Un poco preparado Y así solo Solo lo vemos Más rápido Vale Entonces ahí se va a ir Ese va a reemplazar A otro ¿Verdad? Me voy a parar el video Para que me diera un poco Más de lleno ¡Gracias! ¡Gracias!